Bienvenidos a Silueta Mágica. Yo soy Catalina Viana y hoy estoy aquí para revelarles el secreto de cómo lucir una silueta mágica. Ya no me dan ganas de salir a ningún sitio, mi esposo no me mira, así que necesito ayuda, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? Amigas, ¿cuántas de ustedes no se han sentido igual que esta pobre señora? Pero gracias a Silueta Mágica, mirenla ahora. Como ven, encontré la solución, me siento feliz, me siento hermosa, gracias Silueta Mágica. Son moldeadoras, terapéuticas y también tenemos nuestra línea deportiva. La nueva Silueta Mágica levanta los glúteos, corrija la postura, reduce el estómago con resultados inmediatos garantizados. Llame ya, es mágico, sin dietas ni molestos ejercicios, Silueta Mágica es la solución.